Se realizó el primer concurso nacional de novela corta de escritoras mexicanas y fue Cristina Lisiaga la responsable de la iniciativa, en coordinación con la editorial Paralelo 21. Mi finalidad era darle voz a las mujeres mexicanas, era difundir las letras escritas por las mexicanas, porque yo sabía que había mucho talento y que desgraciadamente no era tan bien difundido como se debería. El concurso en su primera edición tuvo una gran aceptación, ya que se recibieron 601 novelas, de las cuales se seleccionaron dos. El segundo lugar fue para Fragmentos de una mujer invisible, de Mónica Suárez. Y el primer lugar fue para la escritora Antolina Ortiz, con el libro Seda Araña. Sí es una novela autobiográfica en muchos aspectos y en muchos de los temas. Y además yo pienso que todas las novelas son autobiográficas, independientemente de que cuenten o no fechas específicas o acciones específicas. Y son autobiográficas porque al final de cuentas creo que revelan la visión del autor acerca del mundo, su manera de ver el mundo, de percibirlo, de sentirlo y de expresarlo. Y en realidad no son libros lo que yo escribo, en realidad son viajes, y viajes al fondo de uno mismo. Y esa es toda mi intención, que cuando leamos nos transformemos. O sea, no leer y la pasé bien, sí, pues sí tienen que pasarla bien, sí la van a pasar bien. Pero también es un viaje, es un viaje bien profundo. Y mi intención real es que ustedes cuando lo lean, algo cambie, algo bien fuerte cambie. Entonces este es un viaje hacia la locura. Con imágenes de Oliver Sánchez, para Elementos, Ana Espinosa.